Oye, ¿sabes qué? El sabo, el sabo, el sabo a los mucha ropa Y saludos ahí para los hermanos, hermanos Y saludos ahí para los hermanos El sabo, el sabo, el sabo a los mucha ropa El sabo sin canfones, de los vinagreos, ¿vale? El verdadero es lo que está insensuando el mozo de bailador Estos pasos despidos, los hijos de la hermana Este no es corriente, hace contraquear Este no es corriente, hace contraquear Con las callitas, todos en nuestros nacidos El sabo, el sabo, el sabo sin canciones Y son de bellos colores El sabo, el sabo, el sabo a los mucha ropa El sabo, 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 el sabo Entonces, porque no, porque no, porque vamos a ir. Para la chinita, eh. Varios colores, eso sí. La rojo, café, negro. El pelo, el pelo, compadre, el pelo. ¡En el torce! 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 A su vez A su vez ¿Dónde se le ha perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se le ha perdido? Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila la chica Hace un mes Hace un mes que no baila la ruñecita La noche mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!